tenemos al cantante cantante internacional vea este personaje no lo había visto ya ha visto a Juancho ahí sistema de transporte vea y nació y nació como vas voy a bajar a Juancho cante si una puedes ir rapidito cante si la puedes ir rapidito cante si la puedes cortar antes de que vaya no va a cantar cantando en el video rápido si no lo ha hecho cante ahí en el video hermano dos segundos dos segundos un agetito cortez fue rápido cualquiera cantante que cante el agetito cortez vea y nació